TIGRE VISIÓN Yo creo que cuando tuvimos el hombre de menos se nos hizo cuesta arriba. Después el partido fue parejo, tuvimos chance nosotros, tuvieron chance esos. Sabíamos que iban a buscar transiciones rápidas y por ahí no pudieron estimar. Pero era un partido parejo. ¿Crees que estas clases de partidos lo hacen más fuerte a tigres? Sí, obviamente, obviamente. Esto une más el grupo, sabemos que todos tiramos para el mismo lado. Y cuando había un hombre de ellos tenía que haber dos o tres de nosotros. Sé que falta mucho, pero están arriba, ven la tabla de posiciones, se ilusionan como grupo. Como vos dijiste, falta mucho. Quedan partidos difíciles con rivales directos. Hay que ir partido a partido. Como vos decís, igual directos sin un estudiante, ¿qué partido esperás? Como hoy, creo que es un partido de detalle, se definen en eso. No puede volver a suceder lo que pasó hoy. Con tranquilidad y tratando de mirar a rival ahora para ver dónde lo podemos lastimar. Muchas gracias, Seba. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Edición. www.tigrevision.com.ar www.tigrevision.com.ar